qué tal cómo estáis bueno en este vídeo quiero explicaros la diferencia entre un contenido en el cual no entendáis ni un pimiento y no tenga participación y un contenido en b2b el marketing b2b que realmente enganche o no enganche vamos a ver los cinco tipos de contenido que enganchan a según las estadísticas a los que lo ven en vídeo por supuesto bienvenidos a este canal mi nombre es juanjo amengual me dedico al marketing business to business y a generar negocio a las empresas este es un canal de marketing b2b cuáles son las cinco los cinco contenidos que más que más replica la gente que más engancha o que más suele ver la gente antes que nada deciros que es muy importante no solamente el tipo de contenido que os voy a contar sino también si realmente se está trabajando o no el tema de cubrir la necesidad la pupa del cliente y si realmente estamos atrayendo al cliente con un vídeo que cubra una problemática o una duda que tenga dicho esto vayamos por partes más del 50 por ciento de la gente que se engancha en un vídeo puede ser un seguidor de marca con lo cual es otro motivo más por el cual el empezar a trabajar los vídeos pero cuáles son esos vídeos que nos permitirán que nuestros clientes nos sigan en un formato nuevo no antiguo y en un idioma que nosotros queramos y ellos sepan entender pues en primer lugar serían los vídeos blogs con v los vídeos en los cuales tú como profesional o como persona les cuentas diariamente periódicamente mensualmente algo relacionado con tu negocio y con el problema que tiene tu cliente los blogs con v no son otra cosa que lo que estás viendo ahora es un blog en vez de con v con v por lo de vídeo en el cual pues como es mi caso explico cosas sobre mi temática que es marketing en mi caso si el tuyo es la sidero metalurgia pues hablarás de sidero metalurgia siempre desde el punto de vista del cliente no desde el tuyo tú no vas a hablar desde yo hago sidero metalurgia no tú vas a hablar desde los problemas de tus clientes cómo solucionarlos y de qué manera podrías en cierto modo explicarles algo que ellos le enganchen y les sirva de verdad para su negocio en segundo lugar está no sé traducirlo el behind the scenes o sea detrás de las escenas cuando yo le planteo una empresa que se lo planteo a muchas el hacer vídeo enseguida entienden que es un spot quieren buenos focos buenos micros buenas cámaras no entienden lo que es el marketing de contenidos en youtube evidentemente que tiene que estar bien hecho pero éste está hecho con un micro de corbata pequeño barato con un móvil que tengo enfrente mío cualquiera hombre es un gama más o menos media alta con una buena cámara y como veis no hay mucha postproducción ni preproducción ni producción simplemente es contenido de valor porque entre otras cosas la frecuencia es muy importante y porque entre otras cosas el que está detrás de la cámara el que lo ve entiende que eso no es un spot es un contenido de valor el detrás de las escenas el behind the scenes significa que a la gente les encanta ver a una empresa pero de verdad no con las poses que estamos habituados venga sonreír hacer la pose como que trabajáis no entrar con una cámara en la empresa y hablar con uno sonreír uno está haciendo así hace así algo normal behind the scenes es naturalidad ante todo los tutoriales es el tercer tipo de contenido de marketing b2b que les encanta a las empresas ver de otras empresas nada más que decir un tutorial puede ser un tutorial sobre cómo funciona una máquina que estés vendiendo o sobre cómo puedes mejorar el funcionamiento o un servicio que estés dando etcétera o sea aquí hay un largo libro sobre el tema porque podéis hablar para hacer tutoriales de cualquiera de los puntos esenciales de vuestro negocio para con vuestro cliente otro tipo de vídeos que gustan mucho y se usan mucho lo usan mucho los marketers son los webinars los webinars son vídeos que aparentemente son en directo a veces no en los cuales durante una hora aproximadamente 40 minutos no hay un estándar pues se cuenta algo de valor la finalidad de los webinars es captar el dato y empezar un embudo para luego vender algo no te olvides de eso pero bueno como los webinars son muy vendidos y ofrecen algo de valor también es un vídeo a tener en cuenta es una estrategia buena para tu empresa si realmente quieres captar leads ofrecer un webinar significa poner un anuncio en muchos sitios perfilado para el segmento que tú tienes decir el próximo jueves a las 10 apúntate te envío un link y voy a estar en directo 40 minutos una hora hablando de los 10 puntos que más te duelen eso es un webinar me tapo porque llueve y hace frío como veis el behind the scenes es real está lloviendo aquí en mallorca y hace frío el quinto formato que gusta mucho a los a las empresas a la hora de ver un vídeo es el formato de los testimoniales los testimonios insisto todo ello siempre muy 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 regado con dosis de naturalidad con dosis de contenido práctico para tu cliente y sobre todo muy importante keep it simple stupid muy pero que muy simple yo no sé si vosotros seguís leyendo en este formato y en este lenguaje pero estoy seguro y vosotros sabéis también que vuestro cliente os va a ver en el próximo vídeo espero que tú veas el próximo vídeo de este canal de plan de enfoque puntocom un saludo de juanjo amengual dale al like responde comenta y hasta el próximo vídeo ah 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 y y y y y y